¿Qué tal amigos? El Señor los bendiga a todos. Con inmensa alegría y cariño les informamos que la primera Eucaristía Pública, en acción de gracias por el regalo del sacerdocio restituido por la autoridad del Vaticano, y así dirigido en comunicación a la Arquidiócesis de Medellín, esa primera Eucaristía de Acción de Gracias será este próximo viernes, 4 de agosto, a las 12 del día, en la parroquia El Sagrado Corazón de Jesús, correspondiendo ese día precisamente con la fiesta del Santo Cura de Ars, patrono de todos los sacerdotes en el mundo entero, y con el primer viernes del Corazón de Jesús. Haremos esta celebración en vivo y en directo, están muy invitados, los que me puedan acompañar a las 12 del día, parroquia El Sagrado Corazón de Jesús Centro, y luego tendremos transmisión en diferido a las 3 de la tarde a través de nuestros canales de YouTube, Facebook y el enlace en Instagram de Amin Comunicaciones, y el canal personal Padre Carlos Yepes ese viernes, 4 de agosto, 3 de la tarde. También canales Hermanos Católicos retransmitirán esta Eucaristía ese mismo día viernes, 4 de agosto, a las 6 de la tarde. Tanto Televir como TV Familia, canales católicos hermanos, a quienes agradecemos la solidaridad y el apoyo al retransmitir esta Eucaristía de Acción de Gracias. Que el Corazón de Jesús los bendiga a todos. Con la ayuda del Señor nos vemos el viernes, en directo a las 12 del día, en la parroquia El Sagrado Corazón de Jesús, en el centro de la ciudad de Medellín. Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Del Libro del Éxodo, capítulo 40, versículos 16 al 21 y 34 al 38 En aquellos días, Moisés hizo todo ajustándose a lo que el Señor le había mandado. El día 1 del mes primero, del segundo año, fue construido el santuario. Moisés construyó el santuario, colocó las basas, puso los tablones con sus trancas y plantó las columnas. Montó la tienda sobre el santuario y puso la cubierta sobre la tienda, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Colocó el documento de la alianza en el arca, sujetó al arca los varales y la cubrió con la placa. Después la metió en el santuario y colocó la cortina de modo que tapase el arca de la alianza, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro, porque la nube se había posado sobre ella, y la gloria del Señor llenaba el santuario. Cuando la nube se alzaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento en todas las etapas. Pero cuando la nube no se alzaba, los israelitas esperaban hasta que se alzase. De día la nube del Señor se posaba sobre el santuario, y de noche el fuego, en todas sus etapas, a la vista de toda la casa de Israel. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 84 ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Hasta el gorrión he encontrado una casa, y la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. ¡Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío! ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! ¡Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre! ¡Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte! ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! ¡Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados! ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 47 al 53 En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar, y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos, y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos les contestaron. ¡Sí! Él les dijo. Ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos, es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó, estas parábolas partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos finalizando el libro del Éxodo en el Antiguo Testamento, que nos narra la épica historia del peregrinaje del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, saliendo de la esclavitud de los egipcios hacia la tierra de la promesa, la tierra de Canaán. Nos habla como en esa travesía, construyen la tienda del encuentro propia de los beduinos o de aquellos nómadas del desierto, y allí bajo la tienda ubican el arca de la alianza, donde está contenido el testimonio de las dos tablas de piedra con los diez mandamientos, y según también nos dice la tradición del Antiguo Testamento, se reservaba un poco del maná como testimonio del alimento que Dios había proveído a su pueblo en tiempos de hambruna, y también la vara de Josué, de la cual habían tocado la roca para que brotara el agua y alimentara al pueblo. Pero más allá de esta historia impresionante del Éxodo, que narra como Dios cuida, acompaña y protege a su pueblo, Israel, a través del desierto, y lo hace también con nosotros a lo largo de la vida, hablemos de la última de las parábolas, sobre el reino de los cielos, que nos presenta el capítulo 13 de San Mateo, cuando nos dice que el reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar, y recoge toda clase de peces. Se nos habla aquí en una primera enseñanza de la universalidad, que es la iglesia del Señor. ¿Cómo caben en esa red todos, judíos y paganos, buenos y malos, creyentes y no creyentes? Entenderemos entonces el porqué la parábola del trigo y la cizaña, que en su momento habría proclamado Jesús, y la aplicaremos aquí a los buenos y a los malos peces, que se reúnen y luego se separan en cestas o canastas, los buenos para ser consumidos, los malos para ser arrojados fuera. En el fondo el reino de los cielos, la lógica de Dios, y la vida nueva que Él promete a todos, es universal. No podemos decir que fue solamente para el pueblo de Israel, su pueblo elegido, sino para todos los hombres. Y depende de nosotros, de una vida con frutos o una vida estéril, que seamos escogidos, seleccionados para la vida eterna, o por el contrario, seamos separados. Pero en un segundo momento encontramos como claramente se insinúa la idea de un juicio final para todos. un juicio por el que vamos a pasar todos los hombres el día de nuestra muerte. Un juicio donde seremos mirados, valorados, evaluados por Dios. Conviene, y eso lo dicen los grandes padres de la iglesia en el cristianismo primitivo, conviene pensar, algunos días, en el momento final de nuestra existencia, en el término de nuestra vida conviene pensar en el momento de la muerte, porque esto nos ayuda a calcular el número de nuestros años, y a darle peso existencial a todas nuestras acciones. Lo diré de otra manera, cuando un ser humano piensa que nunca morirá, quizás su vida es inmadura, sus acciones irresponsables, y no hay una proyección de futuro sobre las mismas acciones. Por el contrario, cuando un hombre o una mujer con sabiduría piensan en el día de su muerte, aprenden a obrar en rectitud, sienten temor, esto es, respeto por Dios y por el juicio que les vendrá, y se disponen, se preparan mejor para la vida eterna. Quizás, aunque no es la única causa, una muy importante de la crisis moral, de la perversión en la que hoy viven muchos seres humanos, como verdaderos animalitos entregados a sus instintos, y a la pulsionalidad de sus hormonas, tendríamos que explicarla en que al hombre de hoy, de esta generación, le falta temor de Dios, respeto a Dios, consideración a la gloria y la majestad de Dios. El ser humano, una pobre criatura, frágil y débil, como la que más, sintiéndose falsamente todopoderosa, por un poco de tecnología y desarrollo y bienestar material, ha olvidado a Dios en su vida, y se entrega a existir de manera cibarita y desordenada, desbordando sus pasiones y terminando esclavizado por las mismas. Por eso, entendamos, lo que dice esta parábola, sucederá al final de los tiempos, que saldrán los ángeles, y separarán a los malos de los buenos, y los echarán al horno del fuego. Y es aquí donde viene esta tercera enseñanza, donde reconocemos que habrá condenación, fuego eterno, rechinar de dientes, llanto perpetuo en nuestras almas, o habrá salvación y bendición para aquellos que vivieron bien. El hombre soberbio, el hombre henchido, inflado, lleno de sí mismo, escuchará estas palabras y pensará que son una tontería, pero estás advertido, y te acordarás de mí, y de esta reflexión, el día final de tu vida, cuando te des cuenta que Dios sí existía, que Dios fue tremendamente paciente contigo, que Dios quiso la conversión y la salvación de tu alma, pero que nadie se condena por falta de bondad de Dios, sino que nos condenamos, porque somos nosotros mismos por nuestra terquedad, endurecimiento y ensobervecimiento del corazón, los que nos cerramos a la vida nueva y a la salvación que Dios nos quiere dar. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quien en Dios espera, no desespera. En agosto, cuando iniciamos una nueva temporada de reflexiones, te invitamos a reconocer que cuando las esperanzas humanas fallan, te encontrarás con la última esperanza que es Dios, quien nunca falla. La vida es una montaña rusa de ilusiones y decepciones, esperanzas y desengaños frente a personas, ideologías y proyectos políticos que te ofrecen una felicidad y plenitud que al final no son capaces de dar al hombre. Cristo resucitado, vencedor sobre la muerte, triunfador sobre la maldad y la injusticia, victorioso sobre el dolor y el sufrimiento, es la única y gran esperanza del ser humano. Como creyentes cristianos, superamos toda adversidad y fracaso. Levantémonos de cada caída, naveguemos con paciencia en la tormenta, y aprendamos a esperar con toda esperanza. Encuéntranos todos los martes y jueves a las 8 p.m. en vivo, por YouTube y Facebook Live. Padre Carlos Yepes y Amén Comunicaciones. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!